Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Comenzamos con las acciones del IBEX 35, analizamos todas bajo un prisma técnico. Y antes de comenzar con las acciones, comenzamos a hacer un pequeño repaso sobre los índices. Y empezamos con el Eurostock. Estamos en gráfico horario, se ve, pero bueno, vamos a gráfico diario. ¿Qué marcábamos? Marcábamos un nivel clave para pensar en algo de corrección o en un empeoramiento, que ya teníamos además alguna pista con algún gap, por ejemplo, en el sector bancario y en el mismo IBEX. Teníamos ya algo que nos indicaba que podíamos empezar a caer, pero bueno, marcábamos ese 4.170. Una vez lo pierde, que es lo que hemos tenido, tenemos un objetivo de techo, que además ha llegado con muchísima precisión. Se ve aquí, ¿verdad? Llega a mucha precisión y a partir de ahí rebote. Decir que las velas que estamos viendo ahora, veis la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o se tiene un plan ya preestablecido, o aquí hay mucha volatilidad, está complicadito. Fijaros los cuerpos de las velas que son totalmente simétricos, para luego, parece que va cayendo. Y bueno, teníamos el objetivo de techo, a ver, 4.021, que ya habría llegado, a ver, el mínimo 4.015. Vale, ha llegado más. Con lo que teníamos planteado, hemos llegado de sobra. Y planteamos esa corrección, la que estábamos pensando hace ya alguna semana, que ya parece que viene, con este índice. Me gusta pivotar más con el DAX, pero el DAX, dentro de la misma estructuración que mostraba, o el mismo comportamiento en los últimos meses, con respecto al Eurostock, sí que había hecho falsas rupturas. Entonces, me parecía un poquito más exato fijarnos en ese nivel clave para renta europea, ese 4.170. Vale, sin más. Ya vamos con el IBEX. Sé que es el IBEX, pero como no nos daba referencia, a excepción del GAP, que se agradece, pues nada. Y aquí comentamos la estructuración, que es similar al comportamiento del Eurostock, ya os digo, en los últimos, aquí, en el último mes, dos meses, sí, desde febrero, sí, que no mucho más, que sí que ha hecho falsas rupturas por todo donde ha podido, especialmente abajo. Ha arrastrado toda la operativa que se podía hacer de abajo a techo. Y bueno, se me hace muy poca corrección, la verdad, se me hace muy poca corrección. Ya limpiar este gráfico, para no hacer el vídeo más largo. Y bueno, de momento, poca corrección. Pensamos en, si nos centramos, además, no me gusta pivotar mucho, pero no deja ser una estructuración de techo. No me gusta pivotar con este índice exactamente, pero si tenemos en consideración el impulsito que tenemos aquí, podríamos ir a buscar la zona de los 14.500. Fijaros que el impulso lo he cogido, digamos, desde que cae a plomo, que se podía coger desde algún nivel importante. Estos son los cuadritos amarillos bastante dañados con el comportamiento, especialmente en la apertura de hoy. Y bueno, lo he comentado entre semana. Parecía ayer que se iba a solucionar... Bueno, da igual, es como... Bien, que parecía que se iba a solucionar. Cuidado con seguir las noticias, además, que parecía que hoy iba a ser un día bueno. Y de hecho ha empezado bien. Aquí tenemos la sabana del IBEX. Ha empezado completamente, radicalmente contrario a esto. Todo verde y alguna en rojo. Y bueno, así lo tenemos. Qué cuidado que parece que podríamos continuar con las caídas. Y nada, simplemente ya terminamos ya con el IBEX. IBEX, pues el gap nos daba... No es buena pista. No es una... O sea, nos da buena pista. No es una buena cosa, además que no lo cierre. Y nada, tengo la siguiente referencia. Que qué menos que vaya a buscar la zona de los... Qué menos que vaya a buscar la zona de los 8.600. Como poco. Que es este máximo que tenemos aquí. A ver si puedo agarrar bien el cuadro. Aquí. Y la media. Qué menos. 8.626. 8.543. Si me hace la corrupción van así un poco escasa. Pero bueno. De momento cayendo. De momento cayendo. Parece que estamos corrigiendo. Y nada. Y en el IBEX dividendos... Es que no hay... Me gustaría decir, mira, tenemos Iván consonancia. No, es que simplemente ha caído. Gap. Que vuelvo a decir, se agradece. Pero en el DAX sí que tenemos la estructuración de techo. En el Eurostock también otro techo. Y aquí pues es que no hay nada. Básicamente simplemente hay un gap que ha confirmado. Y confirmó el lunes. El viernes... Ahí hay. Ahí hay. No cayó. El lunes sí que confirmó. Y bueno. Esto es lo que hay. Niveles. Ese 8.500. Redondear del IBEX. Sería el equivalente de llegar aquí con dividendos. 20 y redondeo. Y al alza. 27.500. Vale. Parece que podríamos caer un poco más. Es que este tramo, queréis que no, es grande. Vamos aquí con el dividendos. Aquí no es un tramo majo. 34% de subida. A lo mejor aquí sí que podríamos decir con algo de corrección. Y es verdad. Porque aquí en este tramo algo corrigió. Veis este trámito, ¿no? Pero se puede decir que... Bastante línea recta. Y bueno. Y esto es el tema índices. Empezamos ya con las acciones. Y aprovecho para decir que si no estáis suscritos. Al canal. Se agradecería un montón que lo hicierais. Ayudáis muchísimo con vuestra suscripción. Y damos pie a eso. La semana pasada. El día 11 exactamente. Cumplimos 3 años. 3 años, ¿eh? El día 11. Con este tipo de análisis. Realmente empezamos con 7. Luego con 14. Y luego ya con todas. Pero bueno. Empezamos realmente con estos momentos puntuales. O sea, con estos repasos. Desde el día 11. De hace 3 años. Ya corre el tiempo, ¿eh? Corre el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Por supuestísimo. Y vuestra suscripción. Ya os digo. Vale oro. Así que agradecido. Muy agradecido. Y nada. Comenzamos. Acciona. No voy a decir nada de lo que hay que... A ver. Que tenemos el 190.4. Yo ya creo que por hacer la gracia. Pero que realmente lo que tendría que marcar ya. Con el comportamiento de hoy. Es el rango. Este cuadrito que hay aquí. Lo puedo pasar aquí perfectísimamente. Y ves el rango. Una zona de máximo y una zona de soporte. Claro. Eso lo tenemos desde... Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Desde lunes. Que marcó el soporte. Pero. Bueno. Sí. La verdad es que se ve. Pero. Mantenemos el mismo escenario. No tiene que superar el 190. Está bastante lateral. Bastante no. Está lateral. No tiene que superar el 190.4. Lo que marcamos aquí. Es que el 190.4 pasa el soporte. Y pensaríamos en ir a buscar los 211. Y si es caso. Que vale. Estamos corrigiendo. Pero está aguantando bastante bien el soporte. Si pierde los mínimos del lunes. Ya. Pues pensar en ir a buscar ese 8%. Que sería el ir a buscar. Esta tendencial que une los mínimos. De junio del 2022. Y de octubre del 2022. Que es este cuadrito amarillo que tenemos marcado. Sin más. Vale. 8%. Una dosis. No se me ocurre mucho más. Y luego la proyección. Total. Del rango. Lo voy a poner aquí. La proyección del rango. Sería ir a buscar. 150 con 1. Perder la zona de los 170. No es buena señal. Vale. Voy a quitar esto. Esto ya. Ahí. Vale. Ya está. No hay. No hay más niveles. No hay más niveles. Es repetir. ¿Verdad? Todo el rato. Bueno. Hace una renovable. A ne. Venga. Aquí la tenemos. Voy a mezclar. Bueno. La tenemos aquí. Pero la voy a poner como ejemplo. La zona del 33 me gusta. Para ver si pivota con ella. 33. De hecho. Aún no ha llegado. Está muy dilatado. Veis el impulsito. Aquí muy rápido cayendo. Y luego le está costando caer. Pero bueno. Vaya. Iría en consonancia. ¿No? Con lo que habrá una corrección. Que el hecho de llegar a 33. No quiere decir que tengamos un buen limit. Por decir. ¿No? Venga. Compro en 33. Que lo veo en 33. Es una buena zona. Pero a mí me gustaría que pivotara. ¿Sí? Esperad. A ver si lo tengo. Creo que está graficado. Mirad lo que tenemos en Grifols. Pues compro en 9.90. No. Que pierda. Y que recupere. No sea que vaya. Además es que está barata. No es. Si no se caza bien. No sea que ahora esta se vaya al 7.8. Marcamos una zona. Y esperamos que haga. No ha dado ninguna pista. No hemos tenido ni una. Por esta vela. No se puede pivotar. Necesitaría algún tipo de confirmación. Llevo un mes cayendo. Un mes. Algo más. Un mes y algún día. Vale. Eso es. Vale. Vale. Quería comentar eso. Nada más. Marcamos una zona que puede ser interesante. Que está mejor comprado que 39. Que 40. Y que 44. Sin duda. Pero grullo. Pues sí. Pero efectivo. 33. Que pivote. Que pierda. Y que recupere. Que lo veamos de forma clara. Que es lo que está graficado con esa simple línea. Porque si no. Se parece bastante a lo que tenemos aquí en canal. A ver si ese 33 se pasa al 30. Y dice. Bueno. No es mucho. Sí. Sí. De 33 a 30 ya tenemos el 10%. No. Si nos lo llevamos en compra. Mejor. No me desagrada la acción. El sector no está para tirar cohetes. No está. No está. No lo está. Pero esta no me desagrada a largo. Y a largo no quiere decir que se pueda comprar en donde me desagrada. Sí. Claro. Podéis hacer. Lo digo siempre. Gestionar vuestro dinero como queráis. Pero a largo. No. Que yo voy a largo plazo. Pues compro. No. Si vas a largo plazo. Por lo menos aprovecha. Por lo menos aprovecha a largo plazo en compra. Por lo menos aprovecha una corrección. Aquí ya estaría más o menos corregido. También es verdad. Pero siendo ya más exquisitos. Sería pivotar con el 33. Es la idea que está graficada y no me muevo de ahí. La llevamos ya marcando hace tiempo. ¿Verdad? Pues si os descuidáis. Me gustaría verlo. Habría que echar marcha atrás. Posiblemente desde que marcará la divergencia aquí arriba. Ya estaría el fibo sacado. Cuidado que hay divergencia. Que parece que no corrige. Y al final corrigen. Venga. Sin más. 33 pivotando. Acer y Nox. Marcamos que bien funcionan las zonas. ¿Veis? Aquí también lo mismo. Voy, eh. Que bien marcamos las zonas donde no se nos ha perdido nada. Y las divergencias. Este triángulo amarillo. Este. Que hay aquí. Puede hacer de resistencia. Que también es verdad. Que podían haber hecho el tercer toque en la tendencial. Y pensar en una corrección. Pero bueno. Esta es una zona incómoda. Y no es ancha. No es ancha para nada. Es muy fina. Es una zona fina. Que al fin y al cabo lo único que es. Que ha podido la resistencia. Que se ha creado ya misma. Justo en la proyección del impulsito. Que son los cuadritos. Los cuadros. Tenéis el tema en el curso de análisis técnico. Lo estoy remozando. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta sacar tiempo. Pero lo tenéis. Lo tenéis explicado. Lo tenéis. El curso de análisis técnico en el blog. El blog está siempre. En la descripción del vídeo. Tenéis acceso al blog. Y si no en redes sociales. Me veréis publicando cositas por el blog. Que el tema del impulso. No es el cuadro en sí. En la altura. O sea en la anchura. Tarda más o menos. Si no en la altura. Esta tiene la misma altura que esta. Lo pongo así. Porque me parece un poco más intuitivo. El hacer este tipo de análisis. No es para dar señales. No es un servicio de señales. Es un servicio. Usamos el análisis técnico. Y vamos aprendiendo. Por lo menos el análisis técnico. Hay gente. El tirar rayas. El tirar líneas. Bueno. Al llamarme lo que os dé la gana. Esto es análisis técnico. No hay más. Y esto es la excusa perfecta. Para aprender. Ese es el espíritu. Desde el primer vídeo que hicimos. Bueno. Y casi todos los vídeos del canal. La verdad. Pero es desde el primer vídeo que hicimos. Del IBEX. Ya veremos. Como estamos ahora cayendo. Y además está cayendo con bastante gracia. Gap incluido. Ya veremos si se para en el 61 o no. Si hay algo evidente. Y me da tiempo. Y lo veo. Pues me comprometo a ver. Si lo veo. Si lo veo. Pues lo meto en el blog. Y ya está. O hago directamente un vídeo unitario de la acción. Me temo. Me temo. Que alguna acción. Ahora que parece que está corrigiendo. Si continúa un poquito más. Tendremos alguna oportunidad maja. ¿Vale? Pues bueno. Ahora de momento cayendo. Marcar. Como ahora estamos corrigiendo. Marcar las zonas de FIBO. No me. No me agrada especialmente mucho. Porque se queda el vídeo muy denso. Pero bueno. La vamos a marcar. Y ya está. Sería 8,8. 8,57. A ver si vemos. Hay cierto rechazo en el 61,8. Ya está. No tengo nada más. O sea que ahora no hay nada. Marcamos una zona de no entrada. Corrige. Sin más. Aquí podría hacer de soporte. Esta franja. La canto otra vez. 8,57. 8,8. Pero que no hay nada de momento. Y para pensar en esos rechazos. Debemos ver. O sea. Para pensar en compra. Debemos ver rechazo en esa franja. Esta. Ya podía corregir con tanta gracia. Como hacer Inox. Joder. Esta es más cómoda. A ver si la corrigen a 25,30. Y se me hace cómoda para entrar. Pero la tienen que corregir. A ver si se marca un Nacional Renovables. Que parecía que. De verdad. Parecía que no iba a corregir. Sí. A ver si se marca algo tipo así. Yo pivotaría con el 25. Me olvidaría de la media. Aunque un poco corrige. Me olvidaría de la media. Pero. A ver si hace alguna cosita con el 25,30. Que ya la hizo. Ya la hizo. Pero a ver si. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque está estructurada. Porque ha salido del rango. Y tiene muy pocos problemas. Para ir a pensar. A buscar el 32,23. Esta es una acumulación quizás. Pero. Le ha costado sales. De ese rango. Y ahora está. Pues tirando a la alza. A ver si le meten un buen viaje. Y pivotar con el 25,30. Estaría bien. Estaría bien. El técnico de esta. Por ejemplo. Esta. Esta es ACS. Y hacer Inox. Que lo acabamos de ver. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Esta va fuerte. Enseguida se ha comido la. Es que esta. Tuvo mucha. Mucha prisa. Pero el. Comportamiento que tiene esta. Después de salir. Es que ha dejado tan marcada. La zona que no tiene que perder. O que si pivota con ella. Es que la veo muy clara. La veo muy clara. A ver. A ver. No veo tendenciales. Y hacer Inox. Sí que tiene esa tendencial por ahí. Me hace interesante. A ver si la tiran bastante. Se veinticinco renta. Le está costando corregir. A ENA. Seguimos. Orden alfabético. En. En cuanto pueda. O sea. En breve. El siguiente. Supongo que. Se lo haremos por orden ponderado. Que hace mucho. Desde que tengo la mano así. Así que llevamos ya. Dos meses y medio. Tres. Sin orden ponderado. Y me interesa. Aquí es la importancia de marcar una zona. Zona. Una zona. Esto es el gap. ¿Verdad? La línea punteada. ¿Qué es esto? Esperad un poco. Está marcado. Bueno. Aquí podríamos marcar una zona de no entrada. Sería. Ponemos una línea más gruesa que esta. Y podríamos poner la línea. Es que vamos muy muy finos. Pero si hubiéramos marcado esta zona. Sabemos que es una zona de no entrada. Es zona de resistencia. Aquí el precio parece que tiene problemas para subir. ¿Por qué? Pues porque lo vemos. Lo vemos desde noviembre de 2020. Siempre que traeces estas líneas. Intentad no estar así. Que es que así no hacemos nada. Si no hacemos nada. Sería difícil con todas las referencias. Si nos centramos en la última semana. Creedme que no vais a hacer nada. Entonces ahora que tenemos una zona de resistencia. Por no poner dos líneas. Podría poner un cuadro. Que lo voy a poner perfectamente. Elimino esto. Esta zona de resistencia. Y está cayendo. Aprovecho estos máximos que hay aquí. Los cuadros de estos siempre aparecen donde más me estorba. Ahí. Vale. Se para en zona de resistencia. Cuidado. Que aquí hay buen tramo también. No todo tiene que subir en línea recta. Y aquí. Tal y como se está comportando todo. Pues tampoco parecería muy raro ver alguna corrección a algún nivel FIBO importante. Nivel FIBO importante. El primero es el 38.2. Esta zona del 135. Aquí. Mirad. Si vamos en mafra. Hay que ir muy 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 al céntimo. Aquí decir 134.75. 135. Tal como se mueve. Tampoco está tan mal. Vale. Mirad. Y lo tengo recuperado. O sea. Lo tengo más fácil de recordar en la cabeza. Y siguiente zona sería la 130. Media de 200. Vale. Y ahí la media sí que es una zona. Una pequeña zona. La vela semanal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más está quedando esta también? Qué vela más fea. Cuidado. Luego se puede parar aquí. ¿No? En el 142. Pero. Esto no. No se ponga las pilas al final de sesión. O ahora mismamente. Se está quedando bastante mal. Cuidado. Cuidado. Parece poder corregir. Y meterse ahora. Perdón. Meterse ahora. Es que es resresistible. Resistencia. ¿Se puede asumir este como un soporte? ¿Qué? No. El último soporte está claro aquí. La zona de soporte es la media. Que no. Que no. Pasando. Que la corrijan. Que es que si no entramos en resistencia. O. Que el 155 pasa a ser soporte. Y a partir de ahí hablaremos. Venga. Seguimos. Amadeus. Vale. Otra que está dándole aquí un poquito de corrección. Tampoco. Tampoco especialmente mucha. ¿Verdad? Y nada. La idea de comprar Amadeus sería que la tiren un poco. Esta está aguantando algo mejor. Aquí. Zona. Zona. Del 55. A ver si la vemos con rechazo. No vale pasar que ahora estamos cayendo. A ver si vuelve. Que se yo. El stop del canal que tenemos aquí. Con cierta licencia. ¿Vale? Aquí hay una pequeña licencia. Me he tomado. Pero el relleno lo veo bastante claro. Está aquí. Está en 4844. Es que yo he entrado por el canal y quiero ir a por el 67. Bueno. Está bien. Está bien pensar en lo grande. ¿Vale? Pero coloco el stop donde me sale aquí. De las pelotas. Lo coloco en 57 ahora. Pues. El stop de. Si vamos a por el canal. Las estructuras están holgaditas. O sea. Los stops suelen ser holgaditos. Si vamos a por estructuras grandes. Y esta es grande. Esta es grande. Si colocamos los stops donde queremos. Pues al final tenemos una operativa. Como quiera el mercado. Tener cuidado. Con ese tipo de. De colocación de stops. Porque pensar en lo bueno. Está bien. Pero lo malo está aquí. Esta operativa sale más del 1 a 1. En el punto de entrada. El stop se ve más cerca. Más cerca. Que la posible proyección. Incluso a una zona de resistencia. Pero cuidado con los stops. Cuidado con los stops. Que colocarlos bien. Si se colocan en su sitio. Pues mejor. Arcelor. Dudas. ¿Verdad? ¿Qué duda? Casi llega. Se queda poquito. Se queda poquito. En una zona aquí. Un poquito incomplicada. Casi. Casi llega. Y bueno. Gap. Como muchas. Acciones del IBEX. Gap. No recuerdo si todas. Casi todas. ¿Verdad? Muchas. Y corrigiendo. Nada. Sin más. Corregir. Y lo mismo. Da la sensación. Esta ya ha llegado. A algún nivel fijo importante. Pero necesitamos giro. Pues si está en media. Sí, sí. Que confirme. Porque hoy. No está confirmando el giro. Y esta vela. No es precisamente la del jueves. No es la mejor para pensar en giro. Porque tiene poca mecha. Y aún encima. Yo me centraría aquí. Pongo ya el cuadro amarillo. Los cuadros amarillos son nuevos. Me centraría en esta operativa. En pensar. Si se deja. Ver. Giro. Pero aquí abajo. Zona del 22.75. 23.73. Como veis. Estoy mirando mucho. Hacia abajo. Que ahora ya hemos visto. Ya. Por lo que sea. Porque sí. Porque esto es así. Ya hemos visto soporte. ¿Ya darán alguna pista? De que ya hemos visto soporte. Y nos vamos a la alza. Se pongan de acuerdo todas. Casi todas. Que veamos giro. Que veamos post sectores. Aunque sea. Que dé igual. Que veamos un giro en horario. Ya lo cazaremos. De alguna manera. Mientras tanto. De momento. Parece que hay que mirarle a la baja. Y de momento. Parece que estamos. Corrigiendo. Zellnex. No le vamos a dar más margen. Que el gap. Este gap. No le vamos a dar más margen. No. ¿Por qué no? La idea de compra. Si está comprando en el 32.30. Se tiene una operativa. Salvo gap. Se tiene una operativa cómoda. El stop está en el punto de entrada. Si funciona. Funciona. Si no funciona. Pues bueno. Se ha intentado. Porque el punto de entrada es bueno. Era. Ahora no. Tampoco me es agrada el punto de entrada ahora. Llevamos un par de semanas. Dos o tres. A ver. Desde por aquí. No sé. No sé exactamente. No lo podéis decir vosotros. Dos semanas. Que bueno. Pero ya con este margen. Es que el problema. Que este 32.30 estaba bien. Pero. Aquí ya. No. Nos da una información que antes no teníamos. Ha creado la resistencia. Una resistencia en el 39.44. Claro. Y aquí tengo todas las variables. A tener en cuenta. Especialmente. Si no pierde el 32.30. Que haga aquí algo interesante. Que no lo está haciendo. Que el 39.5 pasa a ser soporte. Porque. Aquí tenemos. Mira. Voy a quitar esto. Para que se vea la mechita. Esperad. Así. Mucha gente lo ve en el móvil. Y a lo mejor esto. Con el cuadro amarillo. No se ve bien. Zona de resistencia. Que pase de soporte. Que la media. Haga algo. Que no lo está haciendo. Se ha enganchado un poquito. Pero nada más. Y el gap. Entonces. ¿Qué hay aquí? Me sigue pareciendo una empresa. Infravalorada. No tiene el sesgo alcista. Desde hace. Ya. Desde agosto de 2021. Uf. Como pasa. Como pasa el tiempo. Al tiempo. La orden buena. Ya no la tenemos. No se puede decir. ¿Os acordáis que había que entrar aquí? Sí. Pero. Ahora. ¿Qué hacemos? Con esa entrada. Retrocedemos en el tiempo. Y entramos. De eso no tenemos aún. Si no. ¿Verdad? Retrocediramos. Esto no. No estaría así. Estaría cambiado. Seguro. Seguro. A lo mejor en el punto de entrada. Sí. Pero luego. Sería incierto. El movimiento. Bien. Da igual. Cosas. Como se nota que es viernes ya. Venga. Que sea compra en soporte. Porque está cayendo. Y si no pierde el gap. Bien. Si toca el 3230. Que era lo recomendado. Pues. Pues mala suerte. Mala suerte. Pero no debería ser de mucha pérdida. Y aquí. La entrada es lo mismo. Una vez cierre ya este 33. No le vamos a dar. Ya. Es que más margen no le vamos a dar. ¿Por qué? Pues porque si no sube. O se enranca o cae. Y no me interesa ahora. Con la resistencia que se ha cascado aquí. De forma tan gratuita. Allí ya sola. Y no me interesa. No me interesa. Mientras. Si que me interesa. Mientras no tocar el 7230. Sería el máximo stop. Si no. Lo toca. Pues ya la se queda ahí tranquila. Y a ver qué hace. Si es que sigue cayendo en el 28. Sería comprar un soporte tan sencillo como eso. Y se recuperaría las pérdidas de una compra. Ahora seguro. No seguro. A poco bien que funcione. Si se compra el soporte y rebota. La tenemos ahí. Venga. Colonial. Esta le tenían que atizar más. Creo que no me desagrada. No sé. Habría que preguntar algún fundamental. Si ese es el año de este tipo de acciones. Cuidado que no es baratita. Tampoco. Me gustaría ver un rechazo. Qué pequeño lo he puesto. Bien. Zona del 5,5. Me parece. Sí. Sí. Está bien. Está un poco más fino. De modo que lo podría hilar. Zona del 5,5. Estamos en la misma idea que Grifols. Pues fijaros qué pedazo de cuadro tenemos. Es tan ancho. Es ancho. El hecho de que está en el cuadro. Pues bueno. Si hay un rechazo. Mejor. Si cae un poquito más y vemos rechazo. Lo vamos a ver bien. Perfectamente. Y si no. Que a ver si toca. Ojalá toque el 61. Se vaya un poquito. Y veamos rechazo. Está en una zona. Que no me desagrada. La verdad. Pero no tengo nada. O sea. Es una zona que me agrada más que esa zona del 7. ¿No? Por decirlo a algún nivel. Pero Grullo. Sí. Pero vuelvo a decir. Efectivo. Si nosotros nos ponemos escenarios. El más exigente con el precio. Entraremos menos veces. Pero la tasa de éxito. Va a ser mayor. No se operará tanto. Pero la tasa de éxito será mayor. Eso pesa. A la hora de tomar decisiones. Lo más cómodo lo veo en la zona del 5,5. Y tampoco está tan mal tirado ese 5,7. Una cosa así. Pero me gustaría ver rechazo. Me gustaría ver rechazo. A ver si hay alguno que nos alumbre. Con... Que nos ilumine. Ilumine. Con algún fundamental de por qué puede ser el año de esta acción. Por ejemplo. Venga. Seguimos. Enagas. Muy perdido con el... Con el... Que no. Ahora digo. Estoy... Las 5 del energético. Del energético tradicional. Por decirlo. A ver. Reacciona bien. Que se me entiende. Sin contar solaria. Por ejemplo. Sin contar... Solaria. En el tema energético. Estoy muy perdido. Muy perdido. Enagas. En Desa. Estoy perdido. Tenemos aquí la zona de resistencia. 17,31. Que ya habría roto. Que ya habría roto. La idea sería ir a buscar. 18,12. Ya está dando... Bueno. Las que se yo. El stop aquí. En el mínimo del 1 de marzo. Que sería... 16,44. Y si es que ya digo. Es una operativa simple. Que rompa al máximo. Ir a buscar la siguiente referencia. Que es el 61. Nada más. Que es un 4,5. Y esta es una pérdida de... No sale muy bien. Se puede... Aquí sí que se puede hacer un poquito a ojo. Y poner un 1 a 1. No se me ocurre mucho más. Que no se me ocurre. Ya os digo. Este sector no me gusta ahora. Lo mismo para Endesa. Además está en una zona... Ya la... Está en una zona que sin la tendencial que tenemos de referencia. O sea, metiendo ya simplemente así. Ya es una zona que se ve mala. Mala. Y ya con toda la referencia está funcionando la tendencia. Está funcionando de cine. Si esta tendencial pasa a ser soporte. Ya hablaremos de Endesa de otra manera. Pero hasta que no lo vea. Naranjas. Bastante lateral. Bastante lateral. No me gusta. No es perder el tiempo. Y dice. Pues yo tengo mis Endesas. Poma la acción de fondo no está. ¿Ha sufrido más que Ibedrola? Bastante más. Bastante más. Ibedrola no pegó esta enganchada. También sufrió un poco. Pero no rompió su soporte. Su soporte equivalente al 9. Creo recordar. No rompió. Pues a mí me gusta esta empresa por los dividendos tal. Bueno. Estamos hablando del técnico. Está aguantando muy bien esta tendencial. Que ya podemos decir medio. Medio largo plazo ya. ¿Ya podemos hablar de largo? Sí, ¿verdad? Siempre. Vamos a llamarla largo. Sí, sí. Está muy minimizado. Largo. No hay que discutir por una palabra. No es medio. Medio largo. Vale. Corto. Corto plazo. No, corto plazo. Vale. Que nada. ¿Qué pasó? Que es que no se saca de aquí nada. Que es que no sé. Esto que está claro. Qué bonito cuando se ve. A ver la dibujada. Este tejido tampoco estaba tan común. Bueno. Algo de riesgo. Al comprar arriesgado hubiera sido aquí en la zona del 15. Pero ataca tú esto cayendo con tanta gracia. Que no. ¿Qué pasó? Lateral. No hay nada. La tendencial. La tendencial. Que sería el equivalente de 19-20. Una cosa así que pasa a ser soporte. Si no, no tengo nada. Ferrovial. Lo mismo. Telenovela. Esto ya no me hace gracia. Ya me despisto bastante el gap. Ya me despisto bastante. No sé si dan un precio ahora de 27. Pues qué paso de estación ahora a horrores. Media girada al alza. Y nos vamos a centrar en los niveles que hay. O sea, hasta hemos de todo. Tendríamos un objetivo pendiente en el 28-17. ¿Cuál es el problema del objetivo? Que pasaba por esa zona del 27,5. Que era un máximo aislado. De donde se ha parado. Luego crean gap. Aquí ya me perdí. Bueno, ya me perdí realmente aquí. Rompió muy prematuro el triángulo. Y nada. Pues perdido aquí también las inmensidades de Ferrovial. No tengo nada. No tengo nada. Tengo la estructura. Sería bueno no perdiera este mínimo. Lo voy a cantar bien. 25,92. Sería bueno que no perdiera. Pero no hay nada. No tengo nada. Yo desde este gap no me hace mucha gracia. Porque me pierdo. Me pierdo. Realmente es que me pierdo. Lo ha cerrado. Pero buena señal. Pero no tengo nada más. Pasando. Cuando haya alguna cosita más clara. Pues se comenta. Si no. Es comentar. Me pierdo. Pues di algo. No puedo decir nada más. No tengo nada. Me pierdo un poquito. La estructura está. Eso sí. Fluidra. Cuidado. Está bastante lateral. Ay Dios. Qué calladita está esta. Este comportamiento no me gusta. Bien es cierto que tiene otra pata. Que viene bien altista. Pero a mí estos comportamientos así. Esto. Esta montaña. Además. Vuelvo a decir. Fluidra tiene el problema que no la podemos comparar con nada. Con nada. No hay nada. Como no hay algo en el growth. Que a lo mejor hay. No la podemos comparar. Está sola. Está sola. Se mueve a su aire. Así que aviso aquí arriba. Que podíamos caer. Por las velas mensuales. Venga va. Un poquito de historia. Que esta nos vale para. Pues soy nuevo. Acabo de ver tus vídeos por primera vez. Mira. Aquí comentábamos en su momento. Y no te creas. Estamos en gráfico mensual. Le dio tiempo a rumiar la posible caída. Que desconfiábamos de Fluidra. Porque ya aquí lo ves. Vaya. Mecha. Aquí lo ves. Mecha. Aquí lo ves. Mecha. Que cada vez que tocaba máximo. Cuidado. Que dejaba una mecha muy poco interesante. Vaya peine que dejó aquí. Y luego aquí. Dibujábamos un canal. Rompió a la baja. Y catapunk. Fijaros. Una vela mensual. Que aquí se puede pivotar. Lo lejos que está el stop. Y limpieza. Total. Operativa. Operativa cara de compra. Aquí hay que entrar más que por una vela. Y bueno. Ya la comentábamos. Después de toda esta caída. Que da tiempo. Ya vuelvo. En un gráfico mensual. Que una entrada podía estar aquí. En este 15 y pico. 15 y 15. No me acuerdo. Exactamente 15 y 13. Que era la única zona donde se podía agarrar. Han pasado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ha pasado medio año. De hecho ha marcado mínimo. Y nada más. Esto se lee el gráfico. Esta. Cuesta ver. Cuesta verlo. Una corrección muy severa. Y nada. Ya era en gráfico diario. Los niveles. Como tenemos aún. Casi casi. No ha terminado proyectar. Este hombro cabeza a hombro. Se ve más o menos. Objetivo. 18, 24. Y el punto de entrada era. No. La entrada era del. En mensual era 13. La entrada del hombro cabeza a hombro. Era el 15, 13. Con la confirmación. Se podía entrar un poquito más abajo. Pero bueno. Por lo que tengo ahí. Es el 15, 13. Que pivote con el 15, 13. ¿Por qué? Que lo pierde el arro que opere. De forma clara. Porque si no funciona. Nos quedamos enganchados a una operación. En un activo bajista. Y aquí hay que tener muy claro. Que hay que salir si no funciona. Pero salir por patas. Porque como vaya a buscar otra vez. El mínimo. Nos vamos a 11. Y nosotros entramos en 15. Ya vamos con un veintitantos por ciento. Largo. 27. A ver. 27, 28. De pérdidas. No. Menos. 24. De igual. Una barbaridad. Ya vamos con un 24 por ciento. 23. De igual. Un 23 por ciento de pérdidas. No. Y ya encima con una acción. Que no sabemos qué va a hacer. Porque está cayendo. A lo mejor luego la entrada está. Simplemente comprar un soporte. Bueno. Entonces que pivote en el 15, 13. Esto a lo mejor es muy generoso. No. No es tan generoso. Es la proyección del hombro cabeza. Hombro que está bastante dañado. Entonces hay que decirlo. Aquí. Así. Ya está. Esta es la idea. Arriesgar este pico que hay aquí. Para intentar buscar el máximo rendimiento. Pero con su stop. Entrar en esta sin stop. No creo que sea buena idea. Por lo menos en un plan de salida. Vale. Cuidado con estas son caras. Briefalls. La hemos nombrado antes. Cuidado. Que marcamos zonas. Pero. Que esto no ha dado ninguna señal de recuperación. Ni muchísimo menos. Lleva un mes y algún día cayendo. A plomito. Alguna velita se ve. Y bueno. Ha perdido el 61.8. La idea. De pivotar con el 9.90. 10. Vale. Se puede. Pero ya empieza a dar un stop un poco desagradable. Pero bueno. Se puede. Ahora tiene que recuperar el 10.10. Siempre y cuando no toque el 7.86. Que es el soporte. Si no. Esta idea que tenemos. ¿Por qué comprar? A ver. Ahora ya. No tiene sentido pensar en ventas. La venta se podía arriesgar aquí. Se podía arriesgar en esta vela. Este fue el cambio de CEO. Esta vela no era bonita. No lo es. No lo es. Tampoco sabemos el movimiento. Pero con esta vela se podía pivotar en corto. Y es que además. Ideas de corto. No doy. O doy muy poquitas. Porque hay gente. Que aún no sabe lo que es el apalancamiento. Se mete de buenas a primeras. Y va hasta los dientes. Armado. Pero hasta arriba. Probar siempre una demo. Antes de probar cortos. Claro. Es que no sabía. Ese podía. Es que no. El no saber. No se eximente. ¿Verdad? Eso es con la ley. Pero aquí el no saber. Significa que te vas a quedar con la cuenta cero. Como te apalanques. Porque ir a corto. Significa poder apalancarte. Y decir. Ostras. Tengo mil. Es como si tuviera cinco mil. Sí, sí. Pero que luego hay que contar las pérdidas. Que también. Que no son diez céntimos de pérdida. Multiplícalo por cinco. Y ya son cincuenta. Que no es lo mismo. Hay que multiplicar. Que nos quedamos con la pata positiva. Y ser positivo está bien. Pero hay que asumir la pérdida. Y la pérdida es lo feo. Lo que no quiere nadie. Claro. Así no. Así no se puede. Sí. No. Que lo iba a contar una historia. Nada. Es que queda el vídeo muy largo. El pivotar en el 7.86. O en el 10.10. Esto ya empieza a tener un stop poco agradable. Porque con el... Empieza a ser ya un 10%. Porque es la única zona de soporte que tenemos. Para poder intentar hacer algo. Si no. Nada. Y digo cortos ahora no. Porque el último techo está muy lejos de la zona de soporte. Es decir. Bueno. Aquí lo de siempre. Digo. Sacamos la calculadora. Vale. ¿Qué es eso de sacar la calculadora? Yo la tengo. Tengo aquí. Yo tengo el móvil. Tengo calculadora. ¿Qué hago? Tengo la calculadora y el sentido común. ¿Vale? Entonces. Es decir. Yo me meto corto. Porque está cayendo. ¿Vale? La última zona de soporte está aquí. A un 10%. Y la última zona de techo está a un 73%. O sea. Es una operativa que puedo ganar 1. O colocando el stop. Como ha caído a plomo. Un 1 a 7. Un 1 a ganar. Contra el 7 a perder. O sea. Ya las cuentas ya salen mal. Es decir. Bueno. Pues no. Venga. En media. Pues vale. Un 1 contra un 2 y medio. Que no. Que es que va al revés. Es un 2 y medio a ganar contra 1. Y si partimos de esa base. Mejor un 3 a 1. Pero bueno. No tiene sentido ahora el corto. ¿Vale? No tiene sentido. Aquí aún podríamos tener. Se podría aprovechar que había conquistado la media. Para pensar el largo. Lo que pasa es que la caída está siendo totalmente vertical. Se pivota. Todo lo que haya ahora aquí. Lo aconsejo. Claro. Nunca. A ver. Si se para aquí no vamos a cazar en la compra. Pero todo lo que hay aquí. Dejáselo a los demás. Porque es una zona que no nos interesa para nada. El punto caliente puede estar en el 7 con 8. Y genera. A veces. A veces. No siempre. Pero en zona de soporte suele haber rebote. Y suele dejar margen. Suele. A colocar un stop en el punto de entrada. Y si funciona. Escazado del suelo. Y si no funciona. Pues fíjate. Una acción bajista que nos perdemos. O. No habrá. No marcará más soportes esta. Claro. Y esta franja. Pues para los demás. No nos interesa para nada. ¿Vale? Esto es así. No meterse donde nadie nos llama. No hay mucho más. A ver. Acabamos. Ya está. Es simplemente comprar el soporte en el 9,9. Marcamos zonas. Marcamos zonas. Esta es evidente. Porque esta fue de hace dos semanas. No meterse en esta zona. Que para eso pongo el triángulo. Porque suelen ser zonas incómodas. Que puede romper. ¿No? Hace pop. Rompé el techo. O vale. Que lo convierta en soporte. O. Puede funcionar. Lo que sabemos que puede ser un punto privote. Lo que sabemos que puede ser una zona incómoda. Y te la puedes tragar. Venga. Y terminamos ya con IAG. Esta se apunta. No es un banco. IAG. Es que asco de acción. Se mueve. Se mueve más bien a la baja. Con lo que le cuesta subir. Esta en una media. Pero mucho me temo. Ojalá que no. Pero mucho me temo. Que vamos a visitar el 61. Se mueve. Se mueve fatal. A la baja se apunta a todas. Macho. Se apunta a todas. Se apunta a todas. Digo que no es un banco. Porque ha dejado el gap también. Y porque ha ido. En consonancia. En número de porcentaje de caída. En esta semana. No ha tenido. Ahí estaba. Estaban los bancos. Y luego IAG. Una cosa se apunta. Las caídas se apuntan. Bien. Está en una zona. Me gustaría ver algo de rebote. Pero estamos viendo todo lo contrario. No tengo nada. Ya os digo que. Yo me temo. Que el 61.8 puede ser susceptible de ser visitado. No tengo nada. No tengo nada. Ahora está cayendo. Tenemos rechazo. Que es lo que tenemos aquí marcado. No tengo nada. Pero nada de nada. Esta vela. Si hubiera nacido abajo. Y termina verde. Que se yo. Algo así. Dice. Uy. Se puede. No hay nada. No está. Esta vela. Ni tan siquiera toca media. Ya que estamos. No hay nada. Y en el contexto que estamos. Bajista. Pues bueno. Quiero intentar ver un techo. No lo tengo marcado. Aquí en la zona de proyección. A lo mejor lo tenía que haber tenido marcado. Esto ya ha llegado. Aquí solo marca la referencia. Nada. Esto no vale para nada. Esta vela. Por la mejor. Y nada. Corrigiendo. Sin más. Pensar en compra. A ver si hay rechazo aquí. Y aquí lo mismo. Quizás merece la pena. Quizás. Me parece que una operativa no muy arriesgada. Puede ser precisamente vender. Y verla en el nivel de 1.40. Pero como no tengo una salida. En cuestión de. Como el techo está un poquito alto. A ver cómo está la media horaria. Vamos. Que parece más sensato vender. Pero donde colocamos el stop. Que es que. Está lejos. Ya rebota en media. Nada. La esperamos en el 1.40 y tantos. 1.40 y. Hemos quedado en 1.40. Una zona así. A ver si vemos rechazo. O a ver aquí si hay algo. Y realmente vemos rechazo. Que a lo mejor ha terminado ya la corrección. Y nos vamos a la alza. Pero de momento no hay nada. Está cayendo. Está cayendo. La idea. Mucho metismo. Que no va a funcionar. No es que no va a funcionar. Es que tampoco veo que se haya materializado. Es marco zonas cómodas. Que aquí es una zona cómoda. Como la pierda. La siguiente referencia está aquí. Coincido con el 61.8. A ver si me sale la línea. No. Mucho metismo. Este sería. Siguiendo la estela. De. El buen comportamiento. Que ha tenido el sector. Que no tiene que tocarlo. No tiene que tocarlo. Pero rechazo ahora no veo. No veo. Vale. Pues ya hemos terminado con las acciones. Genial. He dicho lo de suscribirse. Creo que sí. Sí. Hoy no se me ha olvidado. Sí. Vale. Pues terminamos aquí el repasito. Vale. Un saludo. Me podéis dejar en comentarios. Todas las sugerencias que queráis. Todos los comentarios. Todo lo que queráis. Y nada. Dedo hacia arriba. Se os ha parecido interesante. Si no os ha gustado. Pues dedo hacia abajo. Y nada. Nos vemos. Seguimos. Seguimos.